¿Qué tal, mi familia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi familia? ¿Qué fue eso? No sé. Preparándonos para Halloween. Vamos a hacer algo que nunca he hecho con este otro programa que bajé. Con el programa una, a ver si sale. No estoy seguro cómo está saliendo la calidad. Y la otra va a ser algo de música. He visto en inglés que últimamente hay gente, bueno en español creo que también reaccionan a videos de música y cosas así. Voy a reaccionar a ver al Live Aid de Queen. Hace poco miré la película y se me antojó ver el de la verdad y estaba viendo que mucha gente reacciona a ese en inglés. Si lo buscan van a ver que mucha gente está reaccionando a ese. No voy a decir que no conozco a Queen. ¿Quién no conoce a Queen? La verdad. Ahora sí que como dice la expresión tendría que vivir abajo de una roca para no conocerlos pero pero por decir fan así de hueso colorado dirían pues no. Conozco además cuando conocí la canción no sé si ya la conocí la de Bohemian Rhapsody donde ya me gustó así que realmente me gustaba era con la película de Wayne Swirl para los oldies como yo los viejitos si se acuerdan de Wayne Swirl ahí salía ya como me gustaba y es donde pegó la canción. Después la de We're the Champions y la de la de We Will Rock You esas dos me acuerdo mucho por las películas de los Mighty Ducks a los que se acuerdan de esos los niños que jugaban en hockey y daban casi al menos de las tres películas en dos dieron las dos canciones y luego con un amigo en la prepa a él sí le gustaba mucho Queen él fue uno de los primeros que recibí realmente me enseñó la de Another One Pice The Dust y luego una de La Bicicleta que se me hacía dicho toda esa canción pero pues conozco yo creo que las canciones más bueno ni que las más famosas todas porque cuando salió uno de los juegos de Rock One en el en el 360 no sé en cuál juego lo jugué venía la de Killer Queen yo Killer Queen nunca me acuerdo lo hubiera escuchado antes de ese juego vamos a ver este a ver si pega a ver si YouTube voy a pausar yo creo el video en medio porque tengo que tienes que dar un comentario para que no te salen para que no te lo quiten no sé cómo funciona algo así escuché en inglés que tienes que que poner este pues tienes que comentar sobre la canción sobre este tal vez le pausaré y no lo voy a haber recorrido pero vamos a darle a ver a ver a ver si funciona como dije no estoy seguro esperemos que sí y pues aquí vamos espero no me escuche pero nunca he grabado así si sale mal pues no lo grabo un amigo del trabajo se quiere disfrazar de halloween como así me dijo igual que en la película lo hicieron todo bien escuché que le habían recreado casi casi al 100% se quiere subir por favor desde el subo se va a escuchar mal escuchando voy a acercar el micrófono ay wey pues se escucha mucho movimiento perdón sí 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 qué mal pedo que aquí el güey ya sabía que tenía acida cómo se mueve el güey por cierto yo nunca nunca he visto el completo nunca he visto el completo de la canción esta me gusta la canción ni lo que nunca he visto el video completo never been born at all never been born at all nunca he visto nunca he visto la canción me gusta leo la canción no no El micrófono, el micrófono acá del palo, ¿no? Mami, si te gusta o no te gusta la música de este cabrón, tienen que reconocer que es este, ¿cómo se dice? No sé si quiero decir artista, o sea, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Mami, si te gusta, es un, o sea, entretiene, el güey tiene algo así chingón en él, como la manera que se mueve. Esa gente sí, esa gente sí, es la gente sí que estuvo en lo que fue y realmente se convirtió en una historia. Ja ja ja, qué feo, güey. Oh, esta mamá la miré en un video 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 y dije a cabrones que en esta canción y ese sí me fui a ver el vídeo de esta canción y este como que el vídeo no va con la canción y a los comentarios del vídeo decían que es como una canción que le pega homenaje creo es lo que leí en los comentarios que el homenaje a como a elvis presley creo que sí y si digo oyendo el tono de la música esta tiene como razón esta canción me gusta también tengo a lo que es la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que tiene mucho mucho la vibra de Elvis. ¡Ready, Freddy! Como dije hace rato, no se mucho de conciertos, pero que chingadas haber estado ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la música la música la música la música pero por lo que dijeron en la película de esta canción queriendo hacer una canción que la gente la cantara una canción algo así como que la gente la pudiera cantar hubo un tiempo que yo pensaba que creo que no verdad pero un tiempo que yo pensaba que la de we will rock y esta era la misma canción porque en el radio cuando las daban y todavía hasta el momento o sea sacaba la we will rock y empieza esta así luego luego alguien que me corrija y pero son dos canciones diferentes ¿no? y ya me estoy I'm made of you bye Para. Uy. Y... Bien. Ahora vamos a ver. Ah, no. Bien. 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 que autotunica era chingada que no este cabrón él es el autotune a sí y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!